El personal del Hospital General del Sureste visitarán varios municipios de Quintana Roo con su Brigada de Salud 2016. En su paso por Cozumel, el doctor encargado de estas brigadas, Osvaldo Casilla Cortés, señaló en qué consisten estas brigadas de salud. Bien, recibimos una invitación por parte de la Iglesia Adventista de esta región para otorgar una brigada médica aquí. El Hospital del Sureste, en su eslogan, tiene Sirviendo al Sureste Mexicano con Amor. Entonces, nosotros nos dedicamos a otorgar esta atención médica gratuita y medicamentos gratuitos en todo el sur del país. Cuando nos hacen las invitaciones, nosotros vamos a la comunidad, al lugar que nos inviten. Y en esta ocasión nos invitaron para acá a Cozumel. Y vienen con nosotros un grupo de personal médico. Y lo que es importante resaltar aquí es que ellos vienen de manera voluntaria. Ellos no perciben ningún pago por esto. Y estamos hablando de que venimos desde Villahermosa para acá. Ellos ven la manera de cubrir sus áreas de trabajo, pedir permiso, vacaciones, etc. para venir para acá. Apoyamos a la gente que más lo necesita, que a lo mejor no tienen para pagar una consulta con un especialista. A lo mejor no tienen para comprar un medicamento. Y aquí, en la medida de nuestras posibilidades, se lo otorgamos. Traemos con nosotros el servicio de ginecología, pediatría, optometrista, dentista, medicina general. Por el momento trajimos estos servicios para acá. Y trajimos medicamentos, que son los que se están otorgando también, de acuerdo a lo que los pacientes lo requieran. También dijo cuántos son los especialistas con los que se cuenta para que ofrezcan sus servicios y medicamentos de forma gratuita a la población. Estamos otorgando el servicio de ginecología, como mencioné, pediatría, medicina general, odontología y optometrista. Cinco servicios en esta ocasión. En otras ocasiones nos acompañan nutriólogos, cirujanos, internistas y hacemos la atención un poquito más completa. Pero para esta ocasión solamente pudimos traer este tipo de especialistas. Sí, pues vamos a estar aquí, estamos desde las 9 de la mañana y vamos a estar aquí hasta las 4 de la tarde. La idea es atender aproximadamente unos 300 pacientes, hasta 400 pacientes. Así que pues vamos a estar aquí esperando que ellos vengan. No solamente vamos a estar aquí, de hecho mañana vamos a estar en Playa del Carmen y el domingo vamos a estar en Cancún. Bajo la misma logística igual, atender a los pacientes que lo requieran. Y la idea es atender aproximadamente unos 400, 300 pacientes por día. Agregó que parte de los trabajos que realizan es hacer conciencia en la ciudadanía que la mejor medicina es la prevención, teniendo una buena alimentación y activaciones físicas constantes. Para esta ocasión vamos a tres días, que fue el día de hoy, que es viernes, mañana sábado, como ya mencioné, en Playa del Carmen y el domingo en Cancún. Y yo quisiera resaltar que nosotros damos la consulta, pero siempre es importante, como un mensaje a las personas que nos ven o nos escuchan, es importante que tengamos un estilo de vida sano y eso incluye cuidar lo que comemos, cómo lo comemos, hacer ejercicio. No solamente ir al médico porque ya me enfermé o ya me dio diabetes o ya estoy con signos y síntomas de X enfermedad. Hay que practicar la medicina preventiva y la iglesia adventista y el hospital del sureste que pertenece a la iglesia adventista nos preocupamos por esta área de la salud que es la medicina preventiva. Por eso ustedes pueden ver por ahí está una mesa donde se tienen las verduras, las frutas, que son de mucho beneficio para nuestro organismo. Entonces, tener como parte de nuestra vida un estilo de vida saludable es fundamental para evitar ir al médico. No queremos ser curativos propiamente, sino preventivos. Entonces, este mensaje yo quise dejarle a las personas que nos escuchan, nos ven, de que podamos poner en práctica el hecho de tomar agua, no solamente refrescos embolados, sino tomar agua natural, agua de frutas, comer verduras, hacer ejercicio, que ayude a que nuestro organismo se mantenga sano. Información, Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras.